¡Va, Vene! Hola a todos. Acá vamos a estar hablando con Federico Pontura del taller de Marcos Lumen. Espero estar transmitiendo en vivo. Ahí me dice que está avisando. Aló, bienvenidos a todos. Vamos a estar hablando con Federico Pontura del taller de Marcos Lumen. Ahí va, ahí lo estoy viendo por aquí. Pero qué nervios. Gracias por estar allí del otro lado. Lo veo que está Federico, veo sus corazones. Sean muy bienvenidos a este conversatorio de Instagram Live, que ya extrañaba cuánto tiempo sin verlos. Por aquí, vamos a ver si podemos sumar a Fede a la conversación del día de hoy. Vamos a estar charlando sobre el procedimiento del enmarcado, sobre tipos de papeles, pH de papel, humedad, cómo es el proceso de marcar, cómo elegir la vitrina, la varilla, el passepartout, qué tipos y qué variedad nos proporciona un marco profesional y artesanal como el que hace el taller de Marcos Lumen. Espero ande por allí. Hola, Oscar, ¿cómo estás? Bienvenido a esta sala. Estamos buscando a Marcos Lumen para dar sala a nuestra conversación. Vamos a ver si lo puedo sumar. Ajá. A ver si Fede me podés sumar a la conversación. Para. Vamos a ver si podemos charlar con Federico de Marcos Lumen. Hola a todos, muy bienvenidos. Bien, ahí está. Ahí podemos comenzar con lo técnico. Ahí va, bienvenido. A ver si nos podemos conectar con Federico. ¡Hola, Federico! Hola, Agustina, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? ¿Me escuchás bien? Bien, sí. Te escucho perfecto. ¿Vos me escuchás bien a mí? Te escucho perfecto. Sí, parece que funciona bien internet. Está estable el Wi-Fi. Hola, Federico, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata este fin de pandemia, esperemos? Bien, Agustina, bien, con trabajo. Y, bueno, acá muy bien. Gracias por invitarme en este espacio. Es lindo poder hablar de lo que uno hace. Así que, bueno, acá estoy para lo que necesiten. Es un placer. Les quería contar a todos los que vayan entrando que a Federico lo conozco hace como 10 años. Es el que me marca todas las bellezas. Yo le doy un papelito y él me da una pieza preciosa con una labor impresionante quería que hoy nos cuentes un poquito primero cómo fue tu proceso de quién sos, qué haces, cómo se llama el taller de marcos, cuál es el procedimiento de un enmarcado y luego especificaciones como tipos de papeles, qué es esto del pH, qué es que sea libre de ácido y todas las cuestiones que a vos te parezcan importantes que puedan serle útil a un pintor o a un dibujante, ¿no? Bueno, dale. Bueno, yo soy Federico Pontura, me dedico al enmarcado desde que tengo 17 años. Aprendí el oficio con Jorge, que era un marquero muy tradicional de Buenos Aires. Él trabajaba solo, tenía un taller ahí en Tres Argentos, central en mi reconquista. Yo aprendí el oficio con él, después Jorge falleció en el 97 y yo a partir de ahí decidí que quería dedicarme al enmarcado y armé un taller que se llama Marcos Lumen. O sea que en el 98 arranca este proyecto, digamos que es como un proyecto personal, pero que también es la continuidad de lo que aprendí con Jorge y de lo que hacíamos juntos. De hecho yo al taller le puse a Marcos Lumen porque él era Jorge Lumi, entonces en cierta manera es como un homenaje bueno, a quien me enseñó el oficio y me motivó a hacer esto, ¿no? Y bueno, yo me dedico a eso desde muy chiquito entonces, pero el taller nuestro nace en el 98, con lo cual tenemos hace como 24 años, 23 años que nos dedicamos a esto. ¡Qué cantidad! Y bueno, siempre un poco la hipronta de nuestro taller y el enfoque que yo le quise dar y que es lo que más me entusiasma es trabajar para el mundo del arte, entonces tenemos el taller orientado a trabajar para artistas, para galerías, museos, colecciones, dedicamos a hacer Marcos como de muy buena calidad y bueno, bien orientados a lo que tiene que ver con la presentación y la conservación de las obras, ¿no? Y bueno, en estos años de trabajo tenemos como el orgullo y la alegría de poder haber acompañado proyectos artísticos muy lindos y bueno, acompañar a los artistas, bueno, un montón de artistas, ¿no? de todas las edades y de todas las generaciones con nuestro oficio, ¿no? Es una... bueno, a eso nos dedicamos. Espectacular, cuánta historia. Sí, te hice un montón de preguntas, igual no te preocupes que tengo todo anotado, me llegaron una cantidad abismal de preguntas para hacerte. Vos nombraste una palabra clave que muchas veces creo que muchos de nosotros como dibujantes o pintores desconocemos, que es la conservación. ¿De qué trata esto de la conservación de una pieza? Bueno, yo creo que nuestro oficio tiene dos grandes objetivos, ¿no? Uno es presentar correctamente las obras y acompañar a los artistas en sus proyectos, y el otro objetivo es la conservación, ¿no? O sea, esto que lo hemos hablado varias veces con tus obras también, que tiene que ver con qué materiales se emplean, qué técnicas de montaje y todo, para que las piezas, además de presentarse correctamente, bueno, tengan un estándar de conservación que permita que perduren en el tiempo, ¿no? Y bueno, esto es un... Entonces ahí es donde el oficio nuestro se cruza también con conocimientos de conservación, y bueno, y es un oficio muy completo, ¿no? Es un oficio que abarca todo lo que tiene que ver con la madera, todos los materiales que se utilizan para el programa de los marcos, los vidrios, y toda la parte por ahí de la serrín, del taller, y después toda otra parte muy delicada que tiene que ver con todo el montaje de la obra, el cuidado, la conservación, el archivo, y bueno, y todas estas técnicas que, que bueno, que nos van nutriendo desde ese lado, ¿no? También. Y bueno, así desarrollamos el oficio, entonces con esos dos objetivos, ¿no? ¿Y qué podríamos, para conservar un trabajo, antes de que llegue a tu precioso taller, donde lo convertís en un objeto tridimensional, ¿no? ¿Qué podríamos hacer desde nuestro lugar como dibujantes para cuidar un papel, por ejemplo? Bueno, una conversación que tenemos bastante, así como nosotros también vamos nutriendo nuestro oficio todo el tiempo con nuevos conocimientos, también para los artistas es muy importante ir, además de trabajando y haciendo sus obras, ir formándose en qué materiales y qué técnicas emplear, ¿no? Porque también hay obras maravillosas, desarrolladas por ahí en soportes que no son tan adecuados, y entonces es mucho más compleja la conservación. Y bien nosotros tenemos que hacer lo que haga falta, digamos, para conservar todo tipo de obras, la verdad que ayuda mucho cuando el artista también usa las técnicas y los materiales adecuados, ¿no? O sea, hay papel para corela, papel para dibujo, papel para... cuando uno mezcla diferentes técnicas sobre diferentes soportes, bueno, ahí, digamos, transmite un problema que después nosotros tratamos de resolver, pero digamos, está bueno que quienes se interiorizan en su oficio también estudian esas cuestiones técnicas, ¿no? Que hacen que sus obras también se conserven bien, ¿no? Entiendo. Y desde... Sí, decime. No, digo, que constantemente igualmente nos encontramos con obras hechas en papeles que no, bueno, muy alcalinos o que están mal conservados, bueno, ese tipo de cosas que... o muy acidificados, que bueno, que todo ese tipo de cosas hay que contemplarlas al momento de elegir qué soporte, ¿no? Y nosotros lidiamos con eso todos los días. Vos dijiste esto de acidificado, ¿qué significa acidificado? Libre de ácido, ¿no? Uno cuando se acerca al taller, escucha o lee estos comentarios de, esto es libre de ácido, ¿no? O el pH, el papel, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de esto? Claro, es bueno que los papeles tengan... sean papeles neutros, digamos, hay fabricados, hay muchos papeles neutros que se utilizan para el arte, para las diferentes técnicas, un montón de marcas, eso es muy bueno, y nosotros también en los materiales que nosotros empleamos en el enmarcado, tenemos que cuidar esas características. Incluso hay papeles que tienen una pequeña tierra alcalina, que también conservan mejor el papel, ¿no? Lo que es importante es que los papeles no se acidifiquen, digamos, y hay papeles que son ácidos, o sea que también exponiéndose a cambios de humedad y temperaturas, se acidifican y eso va deteriorando el papel mismo, ¿no? Va destruyendo como la fibra del papel con el tiempo. Esos son esos papeles que uno los agarra y los doble un poquito y ya se quiebran, ¿no? Pero finalmente eran papeles flexibles y con cuerpo, y que después cuando se acidifican, se transforman en papeles frágiles, ¿no? Eso es cuando se acidifica un papel. Lo mismo pasa con los materiales, con los paspartos que usamos, bueno, nosotros ya también nos ocupamos mucho de cuidar todos los materiales, no solamente el que está en contacto con la obra, sino también de las maderas que empleamos, y bueno, y todos los tipos de soporte, los fondos, digamos, todo tiene como diferentes, digamos, precauciones que tenemos que tomar. También la madera es importante, la madera que elegimos para hacer un enmarcado, y bueno, y en qué está en contacto la obra que se enmarca, ¿no? Pero para el artista lo importante es elegir buenos materiales. Empecemos por ahí. ¿Para el artista lo importante es, de nuevo? Elegir también buenos materiales. Excelente, excelente. Excelente. Tengo una pequeña pregunta de personal, que si hay algún truco que recomiendes para, acá te están mandando una artillería de corazones que no sé de dónde los vas a colocar, que no paran de explotar en el Instagram Live. Mi pregunta era respecto a los pliegues de papel. ¿Se ve alguna manera de restaurar un poco el papel cuando se ve plegado, cuando ya es tarde para, ya lo descuidaste de alguna manera, si es posible restaurarlo, quizá no a su origen, pero de alguna manera que tenga cierta, cierta semejanza como era en un comienzo, ¿no? Bueno, ahí tocás un punto que no es el fuerte mío, digamos. Los restauradores de papel pueden lograr maravillas con los papeles. Acá vemos, nosotros trabajamos con varios restauradores, cuando nos llegan a veces piezas que no están en condiciones, las derivamos a restauradores. Hay una restauradora, que es Cecilia Biodogusto, que trabaja mucho con nosotros, que es brillante, y que cuando ella toma un papel y nos lo devuelve, después de haber pasado por un proceso de restauración, es impresionante cómo se modifica, ¿no? Pero también hay muchos otros restauradores que trabajan súper bien, y que hacen ese mismo trabajo, que es como devolver al papel a sus condiciones originales, o lo más parecido a las condiciones originales. Sobre todo de neutralizarle la acidez, y de, bueno, muchas veces le quitan las manchas, bueno, todas esas cosas que vos estás nombrando es trabajo más de restauración. Nosotros en nuestro taller, igualmente, algunas cosas pequeñas que tienen que ver con los papeles, como algunos pliegues, o algunas situaciones particulares, ¿qué les pasan? Las podemos solucionar acá también. Pero ya si es un trabajo más de conservación más profunda, lo derivamos a restauradores, ¿no? Ceci la nombré recién porque es una restauradora que trabaja mucho con nosotros. Pero también hay muchos otros restauradores que son buenísimos. Va, bueno, o sea, trabajan en equipo con restauradores en el taller. Sí, eso es importante, ¿no? No solamente en el taller, sino, bueno, nosotros trabajamos para varios museos, cada museo tiene también su equipo de restauradores, y trabajamos mucho en conjunto, ¿no? Donde para solucionar el enmarcado de una obra, bueno, trabajamos en equipo, ¿no? Entonces ellos, los restauradores, tienen un conocimiento técnico muy profundo sobre ciertas cuestiones, y nosotros más sobre el enmarcado, y en comunión armamos proyectos muy lindos que a mí me encanta hacer. A nosotros, digo a mí, pero en realidad es un equipo grande. Son un equipo. Entiendo. Y te hago una pregunta, Fede, cuando, ¿cómo es el proceso de cero? ¿Cierto? Te llega un dibujo, una acuarela, un óleo, lo que sea. ¿Cómo, cómo es la asesoría con el cliente, con la persona que quiere, que quiere marcarlo? ¿Y cómo es la concreción de ese proceso? ¿Cuál es el proceso preciso que conlleva de un papel transformarlo a un objeto tridimensional, cómo es un marco? Bueno, yo me ocupo fundamentalmente en el taller de lo que tiene que ver con eso, con, digamos, con encontrarme con la persona que trae una obra, y tratar de acompañarlo en la decisión de cómo la vamos a enmarcar. Y ahí, en esta conversación que hablábamos antes, de elegir un marco adecuado, en cuanto al estético, y en las cuestiones de conservación. También los artistas vienen con dudas o con proyectos, y ahí tratamos de trabajar juntos, en ver cómo resolverlos, y bueno, ese es más mi rol en el taller. Después, como te comentaba recién, nosotros somos un equipo, somos 12 personas trabajando en el taller, y cada uno tiene especialidades, que, bueno, si bien todos desarrollamos todo el oficio, cada uno se ocupa de una parte diferente, ¿no? 12 personas, ¿claro de equipo? Montón. Sí, sí, tenemos un equipo re lindo de trabajo, re lindo. Y ahí, por eso hay algunas cuestiones técnicas que tal vez yo no maneje tanto, pero las chicas que trabajan en montaje, en conservación, saben más sobre ciertos temas, y lo mismo en el taller en carpintería, algunos que lustran mucho mejor que otros, y así, como que nos vamos nutriendo entre todos, armando un re lindo resultado de trabajo en equipo, ¿no? y lo mismo en la parte administrativa, o sea, cuando el trabajo llega, que vos me preguntabas recién, decidimos una vez cómo se encarga el proyecto, y ahí arranca toda una parte como administrativa, de cuidado de la obra, se envuelve, se clasifica, se encarpeta, se le pone un rótulo, y eso arranca toda una parte administrativa de armar el presupuesto, pasárselo al cliente, y el cliente lo apruebe, se arman las fichas, y eso tiene toda una parte administrativa, y después arranca la parte en el taller, que va en paralelo por dos áreas, un área que es la parte del taller... ¿Cómo es la decisión estética de la asesoría en cuanto a si la varilla es natural, si es blanca, si es negra, qué tipo de perímetro, qué longitud de perímetro? Bueno, la obra habla mucho, la obra en sí nos dice mucho de cómo está bueno que continúe ese proceso, entonces fundamentalmente viendo la obra se nos ocurren ideas, y también es importante escuchar a la persona que la trae, cuál es su objetivo, su idea, lo que ella piensa, lo que quiere, lo que le gusta, y si es una cuestión más decorativa, ¿dónde lo va a poner? Hay muchos factores que influyen en cuál va a ser ese diseño, a mí me gusta mucho escuchar lo que la persona tiene para decir, y después un poco leer la obra, y después jugar un poco con la imaginación y con la creatividad, y tratar de encontrarle un buen resultado. Es muy difícil que yo te diga cuál es la receta, la receta la encontramos como en ese momento, y también viendo afuera, viendo cosas que pasan, viendo exhibiciones, o sea, también vamos viendo nuevas posibilidades para ofrecer también, y muchos clientes también, traen con muy buen tino, traen ideas y sugerencias que están buenísimas, que las incorporamos, y vamos aprendiendo también de lo que trae la persona que trae una obra, ¿no? O sea, todo es un equipo, una comunicación linda, para poder llegar a ese fin. Y bueno, después como te contaba en el taller, hay dos caminos, ¿no? Uno que es la parte de producción, que vos la has visto en el taller, que es todo lo que ocurre abajo, que es cortar los marcos, armarlos, incorporarles... Que es un taller enorme, enorme, cada vez es más grande. Y después, el área de conservación que pasa acá arriba, que tiene que ver con eso, con el archivo de la obra, y después este, todo lo que es las ventanas de Passepartout, el montaje, todo, y después, bueno, al final se ensambla, se une, y se termina. Esa es un poco la dinámica de qué es lo que pasa con una obra cuando ingresa al taller. Entiendo. ¿Y qué es esto de la, decime si digo bien, la cinta japonesa? Bueno, nosotros hace muchos años que, hay muchas maneras de montar obras, y hay un montón de materiales diferentes para diferentes papeles, pero nosotros un material que usamos mucho es hacer bisagras de papel Japón. El papel Japón es un papel que tiene una fibra, si querés te lo puedo mostrar, porque acá estoy justo en la parte de montaje para mostrarles. Me encantaría, nos encantaría, nos encantaría. Aprovecho para, mientras voy a buscar esa cinta o ese papel, para saludarlos a todos. Acá dicen que tienen que ir a visitarte, que tienen que ir a conocerte. El taller se llama Marcos Lumen, arroba Marcos Lumen, y estamos hablando con Federico Pontura. Bueno, muchas gracias. Acá son todos bienvenidos. Las cintas de papel Japón es un papel muy delicado que tiene como la fibra en todas las direcciones. Es un papel artesanal que la característica que tiene es que tiene tensiones en todas las direcciones. Nosotros lo usamos para montar todas las obras que vienen al taller. Desde las más sencillas hasta las más complejas. Y siempre usamos este papel que es por ahí de diferentes densidades y gramajes acá. Y bueno, según la obra usamos uno u otro, pero es esta característica. Le ponemos un pegamento que es neutro, que es un pegamento neutro y removible. Y bueno, y con esto fijamos las obras en todos los enmarcados. Así sea, que le hacemos una ventana, que el papel era flotante. Y después hay diferentes formas de hacer las bisagras según cómo es la obra. Pero lo que sí es importante es que esto, digamos que la obra esté fijada con este tipo de materiales o hay otras cintas también que son muy buenas que también vienen ya preparadas para montar. Nosotros usamos esto que es un proceso artesanal, ¿no? Entonces compramos ese papel afuera y después lo cortamos haciendo las bisagras y preparamos. Ah, viene como pliego y ustedes lo cortan. Es un papel. Hay diferentes formas de comprar. Y después hay otras cintas que son muy buenas que son para diferentes usos. Ahí están estas cintas del Ineco que son muy buenas también. Acá hay diferentes tipos para diferentes cosas, para hacer las bisagras. Este es un tipo de bisagra que es cuando, acá te lo muestran la cinta, como que ponemos un papel Japón por detrás de la obra y otro que lo sostiene. Es una bisagra tipo T. Esto sirve para colgar un papel, ¿no? Dentro. Después también hay esquineros que usamos de fotografía. Mira, yo me tengo acá. No sé yo, estos corners que son para sostener fotografías también en las ventas para tú. Las fotografías no las pegamos en estas bisagras que te contaba recién, sino que generalmente las sostenemos con esquineros que los hacemos muchas veces y los fabricamos nosotros de mailar también, que es otra manera de hacerlo. Esto lo estoy mostrando son cosas que ya existen, pero nosotros en Argentina y en nuestro taller tratamos de generar recursos como muy artesanales porque esto, bueno, es importado, a veces hay, a veces no hay y entonces nosotros muchas veces los armamos nosotros, los esquineros y bueno, esto de las bisagras de papel japonés es un recurso que se puede hacer, digamos. O sea, la pieza, el dibujo, la acuarela, la pintura está sujetada arriba, ¿cierto? De todas formas, a gusto. O sea, a veces arriba, a veces en todo el perímetro. Eso también tiene que ver con el cuerpo de la obra. Muchas veces, por ejemplo, los papeles muy grandes, hoy vengo de la fundación, estuvimos trabajando en un museo y estábamos montando una obra grande y a esa obra, con las restauradoras de ahí del museo, la montamos perimetralmente con bisagras, o sea, lo que hicimos fue un papel muy grande, le hicimos todas bisagras, en ese caso las hicimos de Miler porque era un papel fotográfico y eso lo tensamos sobre el fondo. Así como se tensa una pintura, con los papeles muy grandes, hacemos un sistema así, le sumamos estas bisagras y lo tensamos sobre un soporte que sea neutro, estable y plano. Y bueno, entonces eso es una manera por ahí de montar papeles grandes. Las ventanas, los que llevan ventanas de Passepartout, que se yo, como por ejemplo estas ventanitas así, lo que hacemos son Oh, qué linda. Sí. Súper linda, las quiero ver más. A ver. Ahí está, yo con los comentarios no la veía bien. Qué linda, una belleza. Bueno, entonces en ese caso lo que hacemos son encamisados, lo llamamos en el tema de conservación, que es que está la ventana acá y se pone otro papel atrás y se hace como una especie de librito, ahí, lo mejor. Sí, sí. Entonces la obra se junta sobre el respaldo y cuando montamos sobre el respaldo es lo que vos decías, muchas veces las colgamos de arriba si el papel es muy, o sea, un papel muy finito que por ahí contrae y dilate mucho y si no, a veces las montamos también en todo el perímetro sobre el respaldo y después la ventana cierra eso, ¿no? Esa sería una manera como de, entonces ahí está lo que vos me decías, si se cuelgan de arriba, si se montan de abajo, si se tensan de todos lados, bueno, ahí. Depende exclusivamente de la pieza, decís, de la densidad del papel o la estabilidad del papel. Sí, eso sería una conversación que nos tomaría mucho rato más, pero son más o menos las técnicas que vamos usando para los papeles. Y las varillas, ¿qué tipo de madera es o qué madera recomendás? ¿Qué madera utilizas? Sí, nosotros apuntamos en el taller a usar maderas buenas, ¿no? Entonces, porque también tiene esto, ¿no? Que el oficio es un oficio que tiene mucho trabajo, mucho tiempo de mano de obra, mucha elaboración. Entonces, la base tiene que ser buena, digamos, o sea, y ahí hay una situación, nosotros en el mercado se utilizan varias maderas, nosotros la que usamos de línea es el marupá, que es una madera brasilera, que es esta madera que tiene un color muy clarito, ¿viste? Me traje todo el kit, ¿a vos? Muy bien, hermoso, gracias, me encanta ver ahí lo que estás hablando y despiezar un marco, está buenísimo. Bueno, esta es una varilla marupá, que es una madera brasilera, que es muy buena, es muy linda porque es muy estable, es liviana, no tiene nudos, y tiene una veta muy parecida. Nosotros la usamos de base de todos los marcos, los marcos dorados, plateados, los negros, los blancos, los nogales que lustramos y todo, los usamos siempre de base con esta madera. Los lustres quedan buenísimos, las lacas también, es una madera bárbara. En el mercado hay maderas más económicas, como el kiri, el álamo, el pino, son maderas que nosotros no usamos. Precisamente, no lo usamos por esta idea como conceptual de que la cosa tiene que estar bien hecha y de que hacer todo el trabajo y después si la madera que usamos no era de buena calidad, visualmente puede quedar igual que la que era un marco en marupá, un marco negro en kiri o un marco negro en marupá, es muy difícil de distinguir, pero estructuralmente es un material totalmente diferente, y con muy diferente costo también, pero bueno, más allá de lo económico también la calidad de la madera es muy importante. Está esto también de lidiar el peso, ¿no? Perdonate, corté. Esto de lidiar el peso de la pieza con la calidad, que me parece bien difícil. Bueno, el kiri es una madera más liviana, por ejemplo, el álamo también, pero tiene que estar bien hecho, digamos, el marupá es una mejor madera. Hay otras maneras de alivianar el marco, por ejemplo, los respaldos que usamos para las obras muy grandes, ahí te traje otro material, muchas veces ahora los estamos haciendo con policarbonato, alveolar. Este es un material súper liviano, que bueno, que no es de marquería, pero digamos, nosotros sí lo usamos para hacer los respaldos, por ejemplo, las obras muy grandes. Eso, la liviana mucho es un material estable, y es completamente neutro porque no tiene ninguna derivación de ligninas, de madera, ni nada. Entonces, es un lindo soporte para usar de fondo y liviano, ahí te doy un lindo truco. Hermoso. O sea, en vez del MDF Firofácil o el Fonboard, ¿decís, por ejemplo? Claro, este material es más estable, o sea, el MDF es un material que tiene cierta acidez, lo usamos a veces de fondo para cierto tipo de obras, y generalmente lo aislamos de diferentes maneras. Pero si no, en obras que necesitan otro... Ajá. Un cuadro usando estos materiales no en la madera, en la madera sería bueno que sea buena cuando la usas, ¿no? Entiendo. ¿Te contó? Vuelvo al tema de las maderas, así ya sacamos las maderas de la mesa. Dale. Perfecto. El marupá es la base que usamos para casi todos los marcos, pero hay ciertas maderas macizas que también son muy lindas y que usamos mucho. Por ejemplo, esta es la cerjeira, que tiene un color como el roble, y también es una madera muy linda que tiene, es un poco más rústica que el marupá, y es muy linda trabajarla para hacer un marco por ahí más rústico, o para hacer un roble sin lustrar, digamos. Esta es una madera, este es el color de la madera natural. Después a veces usamos, no sé, nogal macizo, petiribí, ahí vos pusiste en el Instagram el cuadro de la manifestación de Berni, ese cuadro, por ejemplo, hicimos un marco en el apacho, el apacho macizo, y quedó buenísima. Esa es una madera, el apacho maciza, no está lustrada, ¿no? Acá hay petiribí, también que es una linda madera. Estas maderas que salen del marupá es una madera que nosotros conseguimos de línea. Todo el resto de las maderas nosotros las molduramos, compramos un tablón, las ranuramos, las mandamos a hacer listón y después nosotros en el taller le damos la ranurada final. Es más caro, ¿no? Por supuesto, pero bueno, son para proyectos como más especiales. Podemos usar el nogal macizo también, o el nogal no traje. Acá hay una madera de maplo, esto es arce, estos son los marcos que, así como nosotros usamos el marupá en Sudamérica, en Europa y en Estados Unidos usan mucho el arce, lo llaman maple, el maple, que es el arce, que es esta madera que también es clarita y que es muy linda también, ¿no? Para usar. No sé si se ve bien en la pantalla, pero bueno, es otra madera que también está... Bueno, a veces la hemos tenido que usar para imitar obras que vienen de afuera y que continúan ese mismo marco y bueno, por eso ranuramos maple, pero es muy cara, acá es muy cara, allá no es cara, pero acá es muy cara. Y bueno, eso, y después por ejemplo el marupá que te mostraba al principio, cuando lo laqueas en negro, tiene, este es un negro semi-mate, laquea del marupá, que se ve como la vetita del marupá laqueado y queda buenísimo. ¡Qué maravilla! Eso también hice mi tarea. Buenísimo. Ese es el marupá acá hay nogal, lustrado en nogal, es que queda buenísimo también. La verdad que queda hermoso. Hay que tener mucho ojo para distinguir, por ejemplo, el nogal macizo del nogal lustrado cuando está bien lustrado, la verdad que queda muy parecido. Pero por ejemplo, hay un artista que, no sé si nombrar artistas, ¿bueno? ¿Nombro algunos artistas? Sí, claro, sí. Bueno, por ejemplo, a Rosana Solget, que es una artista que trabaja mucho el collage y le hacemos unas cajitas que son como unos retablos que se pliegan todo, que eso lo hacemos en nogal macizo, por ejemplo. Ahí compramos el tablón de nogal, lo ranuramos, lo hacemos en nogal macizo porque como eso tiene movimiento y golpes porque son cajitas que se cierran, si es madera maciza queda muy buena. Ese es un proyecto que hacemos siempre en nogal macizo. Bueno, pero son proyectos puntuales, digamos. En general, la madera que más usamos en el, digamos, 80% de los casos es el marupá. Después hay marcos de aluminio, de hierro, de... Se marca un poco cuando se cae, ¿no? ¿Digo bien? Que es una madera que se marca poco. Sí, es una madera muy buena, digamos, es una madera buena, noble, o sea, se golpea, se marca poco. Un marco de kiris que es mucho más blanda la madera, si lo tocas así se puede marcar, es mucho más blanda. El álamo es lo mismo, el álamo además se hace mucho porque está mal estacionado. Yo me sorprendí muy gratamente cuando tuve un mal suceso que se me desplegó, se me cayó del riel un cuadro muy grande que habíamos hecho en lumen y quedó, está impegable, todavía sigue impegable, así que la confección fue maravillosa y la madera seguro ahí tuvo mucho que ver, ¿no? Esto de que no se marcó nada. Bueno, tuviste suerte. También por ahí tuve un poco de suerte, pero impresionante, se nota. Está bueno, me hablabas recién de las varillas, me hablabas recién también de, ¿cómo se llama este material que utilizás al dorso cuanto más grande es el marco? ¿El transparente, traslúcido? ¿El policarbonato? ¿Policarbonato? ¿El policarbonato? ¿Y qué tal esto de, bueno, los vidrios, las vitrinas, ¿cómo es ese mundillo dentro de la marquería artesanal? Bueno, ahora se usa mucho el marco tipo vitrina, ¿no? Que es como una cajita, por eso estas varillas rectas son más para ese tipo de marcos, ¿no? Es como una cajita donde va el vidrio o el acrílico y va distanciado del fondo y muchas veces incluso la obra va separada también del fondo, ¿no? Que era como flotante dentro de esas cajitas. Bueno, eso ahora está como, se usa muchísimo, pero también tiene una característica muy linda de conservación, ¿no? Porque ahí vos lo que estás generando con ese tipo de marcado es la distancia que necesita un papel para no estar nunca contra el vidrio. Esa es una característica como muy importante en la conservación, que las obras nunca estén contra el vidrio. Importantísimo. Sí, eso es fundamental, eso es básico. Bien, o sea, que eso puede ser un gran tip para distinguir cuando, quiero decir, para distinguir cuando es un buen marco esto de que esté contra el vidrio, ¿no? Sí, o sea, una obra nunca tiene que estar contra el vidrio, Agus, por favor, eso es básico, digamos. No sé si distinguir un buen marco de un mal marco, digamos, si no distingue el criterio de la persona que lo realiza y, digamos, la profundidad que tiene en el desarrollo del oficio, ¿no? porque no habría que poner nunca una obra contra el vidrio, porque ahí lo que ocurre es que los cambios de humedad y de temperatura afectan directamente al papel. Entonces siempre hay que tratar de generar como una pequeña cámara entre la obra y todo. Entonces, entre la obra y el vidrio se logra muy fácilmente con estos marcos tipo caja, ¿no? Como que nos llamamos las vitrinas, o los marcos tipo box que son estos así, que tienen estas varillas que se pueden separar. Y también se logra con el Passepartout, ¿no? O sea, una obra con una ventana de Passepartout, el Passepartout además de ser una cuestión estética de dar un aire alrededor de la obra, también genera unos milímetros de separación entre el papel y el vidrio y ya con eso uno garantiza una correcta conservación del papel, ¿no? Entonces, eso es lo que, por eso te digo, ahora están muy de moda los marcos tipo caja y está bueno porque generan una cámara de aire no solamente entre la obra y el vidrio sino también entre la obra y el fondo y entonces eso hace que la obra permanezca muy bien conservada en el sentido que si el soporte que tiene atrás donde está separada del fondo es un buen material, la obra está en contacto prácticamente con nada y entonces esas cámaras de aire hacen que la variación de humedad y temperatura no afecte directamente al papel, ¿no? Entiendo, entiendo, está buenísimo, está buenísimo saber esto. Claro, Paspartout cumple también la función, esto, ¿qué función cumple el Paspartout? Vos me decías de la distancia, ¿no? Esa cámara que necesita la pieza para conservarse y tiene otra función más allá de la estética. Bueno, y más allá de la estética es separar la obra del vidrio pero también separar la obra de los bordes del marco, ¿no? Entonces, la verdad que Paspartout es un material que además colabora con la conservación también. Sobre todo, bueno, el Paspartout perdón, vamos, colabora con la conservación si usas un buen material, ¿no? Que sea un material neutro y que logre ese objetivo, ¿no? Hablando siempre de estos materiales. Lo que pasaba, por ejemplo, no sé, y que a nosotros nos pasa todo el tiempo, las obras que se enmarcaban en los 70, en los 80, que ya había obras sobre papel enmarcadas, en ese momento el Paspartout que existía era un Paspartout ácido, era un cartón con un papel pegado en el frente que tenía como esos granitos que puse como un mondomito, bueno, ese Paspartout es un Paspartout muy ácido, o sea que ese cumple la función de separar la obra al vidrio eso está bueno, pero por otro lado es un material ácido que con la humedad y la temperatura se acidifica y transmite esa acidez al papel de la obra. Lo mismo con los fondos, ¿no? Cuando el fondo no es un fondo de un buen material, si eso se mantiene, no sé, en la reserva del Malva que está controlada la humedad y la temperatura todo el día, bueno, probablemente esa acidez no avance, ¿no? Pero cuando esto está en nuestras casas donde hay cambios de humedad y temperatura, esa acidez se activa en esos materiales y esos pasan a la obra. Esas son las obras que vos ves que tienen manchitas, puntitos, todas esas cosas que estando enmarcadas no deberían pasarle y sin embargo les pasa porque, bueno, porque los fondos transmiten su acidez al papel o los Paspartout también transmite su acidez al papel. Entonces usamos buenos materiales en los fondos y buenos materiales en las ventanas de Paspartout, la conservación es muy buena de las piezas, ¿no? Los cambios de humedad y temperatura tardan mucho más en tiempo sobre los papeles. Espectacular, espectacular toda esta descripción, muchísimas gracias, Federico. Nos queda... Y una última, ya que estamos... Te voy a decir una cosita más que también les puede interesar. Estos marcos tipo cajita tienen otra ventaja también que es que el fondo del marco no está en contacto directo con la pared. Entonces se forma una cámara de aire en el interior del marco pero también en el reverso. Entonces cuando vos ves que le das vuelta un cuadro y ves que hay un poco de mugre no pasa nada pero no hay humedad probablemente en ese fondo. En cambio los marcos chatos por ejemplo un marco plano así no sé, supongamos que este marco lo usamos plano así y acá está el fondo y este fondo apoya sobre la pared ese fondo va absorbiendo toda la humedad de la pared directamente, ¿no? Entonces siempre es interesante que el marco aunque sea unos milímetros sea más profundo que el fondo del cuadro. ¿Te referís a este espacio? Claro, exactamente. Exacto. Esa pequeña separación que hay si la caja es muy profunda puede ser mayor digamos hace también una situación de que la humedad de la pared no pase al fondo de la sobra. También se puede lograr si uno tiene marcos planos ya hechos poniéndole algún corchito o alguna cosita que separe la obra un poquitito de la pared para generar que haya atrás circulación de aire que no se condense humedad y microorganismo en el reverso del cuadro. Eso es un truco que los artistas podrían usar. Y si se fijan por ejemplo en el Museo de Jazz Arte el Museo de Jazz Arte las piezas muy importantes las tiene colgadas con unos yo lo vi la última vez que fui y me encantó verlo tiene como unos fíjense cuando vas al Museo de Jazz Arte los cuadros clásicos si mirás por el costado no están contra la pared tienen como unos ganchos de un sistemita metálico que lo despega un poquito y me pareció buenísimo verlo porque eso está generando esto que estamos diciendo en cuadros que ya por ahí per se no tienen esta distancia entonces lo separamos un poco perfecto fenomenal fenomenal porque lo podemos podemos hacer algo similar veo que hay muchas preguntas que se me habían quedado estancadas oh my god son un montón acá están hablando de lo que les ha pasado a Vene una vez me dijeron que genera estática entre el vidrio y la obra si está separada es por estar mal sellada dicen acá estática no el vidrio no genera estática puede ser en los acrílicos los acrílicos sí generan algo de estática es bueno nosotros generalmente cuando cerramos marcos con acrílico les pasamos un producto antiestático cuando lo cerramos para sacarle un poco la estática del material bueno no más que eso pero no le hace nada al papel digamos se llena de basurita entiendo y luego taller.animal pone ¿cómo hacen para que las obras grandes en papeles finitos no se arruben al colgarlos? y bueno eso era un poquito lo que hablábamos al principio digamos es importante que esté como bien sujeta al fondo pero por otro lado también es importante lo que hablábamos al principio del principio que es que el artista trate de usar soporte adecuado para la obra la realidad es que los papeles muy grandes con poco gramaje en realidad esto es físico digamos la realidad es que todos los materiales contraen y dilatan la higroscopicidad del papel tiene que ver con el gramaje que tiene y todo y entonces la higroscopicidad es la capacidad que tiene ese papel de absorber humedad ambiente y de estirarse y de dilatarse ¿no? entonces un papel con poco gramaje en un formato grande siempre va a dilatar y va a contraer entonces estas bisagras de papel japón que yo te decía funcionan como pequeños resortitos digamos o sea uno lo tensa el papel cuando el papel contrae esas bisagras contraen junto con el papel entonces en cierta manera esas bisagritas que están en tensión contraen y dilatan junto con la obra entonces en cierta manera amortiguan un poco la ondulación que hablaban que preguntaban recién entonces las bisagras y cómo se monta el papel es muy importante pero por otro lado también entender que los papeles contraen y dilatan una obra está perfectamente marcada igualmente cuando dilata ondula un poco y cuando contrae vuelve a una situación más plana eso nos pasa a veces con obras muy grandes acá lo que sí también es verdad que tenemos en Argentina algunas limitaciones de materiales entonces por ejemplo una obra como nos pasa no sé de un metro cincuenta por dos metros cincuenta que es un papel grande ponele esos papeles nosotros los tensamos con todas estas técnicas y todo y si un gramaje no sé de ciento cincuenta gramos se va a ondular bastante más que si tuviese un papel de trescientos o cuatrocientos gramos pero es verdad que acá es más difícil conseguir esos papeles y es caro pero bueno pero es lo que digamos siempre contraen y dilatan siempre se ondulan un poquito la técnica para utilizar correcta es esta que te decía de las bisagras pero también aceptar que el papel tiene sus cosas claro colaborar nosotros como dibujantes y pintores cuando estamos preparando las piezas o cuando estamos eligiendo los soportes ¿no? sí eso también y también cuando hacemos los marqueros que por ejemplo si el papel sabemos que va a contraer y dilatar mucho por ahí en lugar de sostenerlo perimetralmente está bueno flotarlo en la caja ¿no? dejarle un pequeño margen alrededor para que la ondulación juegue dentro del marco y no que aparezca esa parte como pinzada del papel que no queda linda ¿viste? o sea si el papel lo pinzas en el marco y lo sostenés en el perímetro cuando el papel dilata aparecen como unas arrugas que no son lindas a ver ¿no? en cambio si ese papel vos lo montás con unas bisagras por atrás y lo dejas suelto dentro del marco cuando el papel se mueve se mueve dentro del marco pero no se pinzan los bordes bueno no sé si respondí más o menos la pregunta pero son dos cosas te están tirando a lagazos que son archimerecidos excelente tremendo lo que sabe acá nos tiran por allí totalmente excelente la respuesta súper completa Fede te pregunto en relación a esto que estabas explicando si podemos controlar o beneficiar la conservación de esa pieza o ese original enmarcado de acuerdo a la temperatura del ambiente si podemos tener algún tipo de influencia en ese aspecto bueno sí en una casa es difícil porque la verdad es que uno en la casa pone el cuadro donde le gusta que va pero en realidad las piezas así en papel a ver hay también dos situaciones el papel es más difícil de conservar y entonces por ahí si uno puede elegir dónde ponerlo es mejor que los papeles estén en lugares que estén más secos y sin tanta luz la luz del sol porque la luz del sol hace un efecto también importante en lo que tiene que ver con la duración del papel y con el decoloramiento que produce la acción UV sobre el papel entonces en cambio por ejemplo las pinturas sobre tela tienen otras características de conservación un óleo sobre tela el óleo es material entonces por ahí si uno puede elegir porque tiene un montón de obras tiene una casa muy grande es lindo poner tratar de cuidar los papeles más que nada de la luz y de los cambios bruscos de humedad y de temperatura aire acondicionado estufa no ponerlo arriba de un radiador o no ponerlo frente a una ventana donde recibe luz solar digamos la luz solar es muy dañina nosotros hasta ahora hablábamos de la humedad y la temperatura pero la acción UV es muy dañina sobre los papeles después por ejemplo el papel también siempre el vidrio también reduce parte de la radiación de la UV sobre los papeles y después hay acrílicos con protección UV que también se pueden usar para reducir la fotodegradación digamos que produce el rayo la luz sobre el papel entonces bueno eso o sea ponerlo en el lugar menos dañino y bueno y usar los materiales que puedas digamos para los papeles y en la pintura no hace falta tener tantos cuidados digamos entonces bueno ahí se puede la pintura se conserva mucho más fácil el soporte papel ¿cierto? claro exacto sí sí me refiero a una pintura en un bastidor digamos que por ahí no hace falta ni que tenga un vidrio digamos todo esto que estamos hablando es más de papel lo que hablamos en todo este tiempo la pintura es otra es otra situación hay otros cuidados para tener con la pintura perfecto y en la creo que nos había quedado pendiente porque hablamos de los fondos de las varillas el vidrio si no me equivoco ¿qué utilizan para que se vea la obra si vos hablás de un reemplazo del vidrio por ejemplo ¿cuál sería? bueno ahí hay un ahí hay un punto que es que todavía no puedo en Argentina hay dos tipos de vidrio está el vidrio común el transparente y está el vidrio antirreflex que nosotros no lo usamos nunca ni lo recomendamos usar el vidrio antirreflex es un vidrio como medio difuso un vidrio prismático entonces como decía al principio que las obras no está bueno que estén contra el vidrio cuando vos usás un vidrio antirreflex la única manera de que de que no haga muy difusa la imagen es que esté contra la imagen porque es prismático es como cuando vos lo alejás más alejás el papel del vidrio menos se ve la obra la obra se pone tan aburrosa y ahí rompemos el otro principio que nos explicaste y estamos en un problema estamos en un problema porque el vidrio antirreflex argentino o que se consigue acá no es bueno para el enmarcado de una obra por ahí lo podés usar en una lámina o en qué sé yo en alguna pieza que no tenga esa problemática y que vos puedas ponerla contra el vidrio pero para conservar no está tan bueno entonces ahí no podemos hacer mucho para evitar el tema de los reflejos porque lo único que más o menos funciona es el vidrio cristal que es transparente pero que refleja en Argentina después si querés te cuento lo que pasa en otro lado y el otro material que podemos usar que usamos nosotros también es el acrílico los acrílicos hay de diferentes espesores y lo mismo que pasa con el acrílico el acrílico y el vidrio el acrílico y el vidrio tienen diferentes características por ahí la ventaja del vidrio es que es un material estable que es económico y que y que bueno que es transparente y que se consuma y la ventaja del acrílico es que no se rompe que se puede usar en grandes dimensiones digamos por un peso relativamente bajo claro más el peso pero se raya y el acrílico tiene protección UV a diferencia del vidrio entonces ahí están como las ventajas de cada uno el vidrio no tiene ningún tipo de protección UV el vidrio filtra un poco de la acción UV pero no no tenemos en Argentina vidrio con protección UV para para marcos o sea existen vidrios de protección UV gruesos nosotros en los marcos usamos un vidrio de 2 milímetros o de 3 milímetros si no pesa una tonelada entonces ahí no hay con protección UV todavía ya en algún momento lo vamos a conseguir importar porque afuera sí hay vidrios y acrílicos que se llaman vidrios museológicos o y hay otras características de los vidrios y de acrílicos que vienen con protección UV que son antirreflejo que permiten pasar perfectamente la luz o sea el color se ve totalmente o prácticamente transparente son esos vidrios pero bueno por ahora son muy caros y se me trabó un poco ese proyecto que tengo mucho deseo de traerlo a la Argentina y de poder usarlo sería espectacular ese es un vidrio es como mágico un día si venís al taller te lo muestro no quiero pero mañana eso no hay en Argentina todavía no lo pudimos traer es realmente caro y es difícil porque imaginate que importar vidrio no es como importar remera es complejo pero claro ahí está perdón si me pongo muy pesado me mandan un mensaje espectacular está espectacular Férico te agradezco por toda la info súper precisa que nos estás dando me interesaba esto de hacer un recorrido por cada elemento del marco no sé si me quedó me quedó alguna cuestión que quieras contarnos del del que lleva dentro un marco ¿no? porque a veces desconocemos vemos una pieza enmarcada preciosamente pero no entendemos cómo está hecha ni el enorme trabajo artesanal que tiene todo esto por eso que vos contabas de cada oficio y cómo cada uno se dedica a algo en particular ¿me quedó algo de lo de adentro de un marco de qué tiene adentro esa caja mágica? lo que pasa es que a ver Agus yo nosotros nos dedicamos a esto hace muchos años y como te decía somos un equipo de artesanos con mucho oficio y todo el tiempo nos surgen situaciones nuevas que tenemos que resolver y las resolvemos de mil maneras o sea esto que hablamos son como cosas generales después nos pasa por ejemplo no sé a ver la otra vez vino una obra de Matías Dubil ¿puedo nombrar a artistas o no me nombramos? sí pero claro claro qué sé yo una obra por ejemplo de Matías que era un papel medio como como encerado y él lo había trabajado con grasa era una obra terrible para montar y para conservar entonces nos transmitieron un problemón que tuvimos que resolver y por ejemplo a esa pieza y además esa pieza está en constante como emanación de ¿cómo puedo decirlo? está en constante es una pieza viva pongámosle entonces nosotros lo que le tuvimos que hacer fue una caja que pudiese respirar digamos tener como la posibilidad de intercambiar aire del exterior y del interior dentro de esa pieza a diferencia de un marco de conservación que lo hacemos hermético en este caso necesitábamos que esa pieza respire en cierta manera y por otro lado teníamos un tema de montarlo entonces para montar esa pieza la hicimos detrás del o sea hicimos una caja profunda muy profunda era una pieza enorme el marco tenía como 270 por 180 una caja muy profunda entonces lo que le hicimos fue que la pieza la flotamos con un material pero la montamos con imanes entonces pusimos unos imanes en el respaldo está aplicada con un respaldo en ese respaldo incrustamos unos imanes esos imanes los neutralizamos para que el imán no esté en contacto con el papel entonces la obra la sostuvimos con imanes porque no teníamos cómo pegarla ni queríamos pegarla porque el papel era muy grasoso entonces la sostuvimos así dentro de la caja y atrás de ese fondo hicimos como unos alveolos verticales y en el fondo del cuadro unos agujeros con una tela como porosa para permitir que esa pieza tenga circulación de aire dentro del marco que se conserve bien o sea que no entre microorganismos adentro del marco que se monte con imanes dentro de un marco o una caja entonces qué sé yo nos pasan cosas a veces que tenemos que resolver que implica bueno juntarnos en todo el equipo cómo resolverlo y ahí bueno entre los aportes de todo encontramos soluciones que lo básico es lo que hablamos acá y después le tenemos que buscar las vueltas de cómo montar ciertas cosas y pasa de todo dentro de un marco que vos lo ves y es un marco con una caja flotante pero por ahí en el interior pasan cosas o hay otras obras también que bueno ese acrílico museo que hablábamos recién lo usamos para ciertas obras acá en Argentina hay tres obras que ya lo tienen que están en el Malva una es la obra de Frida Kahlo otra es la obra de Diego Rivera y otra es la obra de Diego la de Frida y ay la pucha y bueno y una más que ya en un ratito te digo y en esos lo que se hizo fue un experimento que también estuvo buenísimo que usamos y bueno ahí si uno va al museo y si reparan esas obras están en el Malva las tres ¿no? la Frida del Malva el el Diego Rivera me falta una más que no me acuerdo bueno no te preocupes es tarde es tarde si lo hacíamos a las ocho de la mañana me salía para mí muy temprano escuchame ocho de la mañana bueno uno si va a ver esas obras y se para frente a esas obras va a ver que no tienen parece que no tienen vidrio ni acrílico y tienen un acrílico museológico ese tienen ese acrílico que hablamos antes tiene protección UV no se rayan completamente el color tal cual como están pintados y no tiene reflejo parece que no tuviese nada en el frente ahí podés ver ese acrílico que hablamos sí hermoso sí hermoso porque otro problema quizá para digitalizarlas es que uno no las escaneó antes es que fotografiar una pieza con vidrio es bien difícil es difícil pero se puede igual se puede yo lo he visto por fotógrafos pero no lo encuentro quizá tan sencillo como para que no quede ninguna ninguna distorsión de ángulo de la cámara fotográfica en el reflejo bueno en algún momento vamos a si tenemos posibilidad de traer este material se va a poder usar pero así como en piezas es muy importante porque es muy caro pero bueno igualmente por ahora nosotros seguimos todos usando el vidrio transparente común espectacular espectacular ahora te cuento una curiosidad que te va a interesar esas piezas van a ser el acrílico museológico tienen una cámara de aire que es lo que hablábamos recién entre el acrílico y la pintura y en el reverso del cuadro ahí se tienen herméticamente construido como un contramarco que es una profundidad superior a la que tenía ese marco originalmente y atrás tienen un policarbonato también que lo sella hermético en el reverso pero dentro de cada una de esas obras hay un sensor de humedad y de temperatura entonces lo que generamos en esas piezas esas eran piezas que antes estaban metidas en el malva en unos nichos ese nicho lo que hacía era regularle la humedad y la temperatura dentro de ese nicho porque cuando hay mucha gente en la sala cambia mucho la humedad y la temperatura aunque tengas un aire potente entonces siempre se exhibían dentro de nichos y con la idea de sacarla de los nichos hicimos este se hizo este desarrollo de poner ese acrílico o sea hacer una micro vitrina dentro del marco el marco en sí es precioso o sea al marco original se le sumó este acrílico se hizo una distancia con una camarita de aire se hizo una distancia atrás también para que haya otra camarita de aire atrás y se metió dentro un sensor de humedad y temperatura que reporta a una compu donde van registrando cómo varía la humedad y la temperatura de cada una de esas piezas dentro del marco una cosa exquisita sí pero con esto que hablábamos recién de una camarita de aire adelante una camarita de aire atrás y bueno y dentro está la tecnología para tener la información de cómo bueno oscila la obra dentro de ese marco entonces ya puede estar exhibida fuera de las vitrinas hasta ahora solo se exhibían dentro de esos nichos y ahora se puede exhibir de nuevo como estaban al principio digamos colgadas en la pared espectacular espectacular tremenda data Federico bueno eso desarrollo argentino ahí dejó intelectualmente Alejandro Bustillo que es un restaurador y lo podemos ver decís sí si vas al museo la obra la ves o sea esto que te conté es un truco que no se ve pero digamos si vas a ver el acrílico tienen acrílico museológico que es este acrílico que no refleja que parece que no hay nada en el frente entonces se logró gracias a Alejandro que fue el que desarrolló toda esta idea y bueno nosotros técnicamente hicimos toda la adaptación estructural digamos siguiendo como su consejo y pudimos hacer esto digamos que la obra vuelva a estar colgada como un cuadro eso es bellísimo de ver vos vas a ver a Frida y ves el cuadro y ahora no está adentro de una vitrina ahora está Frida en el azar está más cercano a uno pero con toda la tecnología de conservación y eso es un desarrollo que no existe en todos lados eso lo hizo el pensamiento de Alejandro y eso es Argentina adaptándonos con las cosas que tenemos acá y haciendo una cosa ¿cómo es el apellido de Alejandro? Bustillo Bustillo sí él es un maestro de restauración él es profesor de la escuela de restauración todos los restauradores lo quieren mucho porque es una persona muy valorada pero él pensó esto y para mí es un orgullo digamos que esto exista acá además de que existan acá que se puedan hacer estos desarrollos totalmente increíble lo vamos a ir a ver lo vamos a ir a ver todos Fede no sé si me quedaron preguntas por acá en el chat si has visto alguna creo que no ¿cuáles son los fondos que recomiendas? sí yo con la tecnología soy pésimo entonces yo no sé de lo que me estás dando en el chat hay viste que van haciendo van haciendo preguntas acá en el chat yo algunas me perdí así que les pido disculpas porque se me quedaron como trabadas al principio preguntan ¿cuáles son los fondos? una persona preguntó ¿cuáles son los fondos que utilizan en un marco? ah bueno eso más o menos fuimos diciendo ¿no? sí depende depende mucho de la obra ¿no? pero ahí vimos el foam vimos el el policarbonato algunas veces los hacen fibros digamos pero depende mucho de la obra puede ser de cartón neutro ahora estamos usando mucho un material que se llama tropac también que es un material de medicina que es totalmente neutro que también lo usan a veces en los reversos ahí sí depende mucho de la obra espectacular una cosa que nos hablamos que es sobre las pinturas porque hablamos todo el tiempo de papel ¿no? pero por ahí algún consejo para los que trabajan en pintura como vos a veces en bastidor también a tener en cuenta cuando uno la enmarca que si bien a nivel de conservación no es bueno tiene menos problemáticas que los papeles por eso hablamos tanto del papel pero por ahí datos que por ahí están buenas es que los bastidores no se martillan en los laterales para no dañar las telas de los laterales de las telas a veces viste que se les agregan esos tapacantos así en el borde del bastidor y los clavan o sea generalmente eso se puede reemplazar con un marco bueno más grande que este pero tipo L donde atornilla ¿te referís a las cuñas Fede? no me refiero a que si vos tenés una obra montada en un bastidor como esta y le querés poner un tapacantum una varillita así alrededor que es muy común en lugar de clavar así en el lateral se da una varilla en L que se atornilla por detrás en los bastidores para no dañar los laterales de la tela entendí decís que a veces le agregan las varillas directo clavándola en el original en los laterales entonces eso digamos a tener en cuenta hubo otra cosa que nos pasó ahí trabajando con unas obras de Eisenberg que estaba la pintura el marco es recto así y la pintura apoya así y con el tiempo está muy presionado sobre ¿puedes ponerlo un poquito un poquito más para acá cerca de tu retrato en ese ángulo no hay comentarios casi sí, perfecto por ejemplo si el marco está así y la pintura esto es una pintura en bastidor uno la pone acá el contacto que hace la madera con la pintura se me cayó la pintura también marca la pintura entonces también hay que tener por ejemplo en cuenta en obras muy importantes como digamos acolchonar o neutralizar la madera antes de colocar una pintura y después en el proverso también hay sistemas para no clavar las pinturas a los marcos que eso es otra cosa que también hace mucho que ya que está bueno no hacer digamos porque cuando vos clavas la pintura de atrás así para ponerla en un marco y le pones un clavo el clavo ese atraviesa también el lateral de la pintura claro no está bueno que la pintura esté clavada así pero tampoco está bueno que la pintura esté clavada así y que atraviese el lateral del bastidor y te clave en el marco claro esas cosas a tener en cuenta con la pintura porque cuando vos lo sacas te quedan todos los clavos en el perímetro y toda agujereada en los laterales de la tela eso debilita la pintura también o sea es armar como una suerte de cajita más bien al dorso que es una ventana ¿no? donde se coloca como solución casera se puede hacer por ejemplo que el marco sea más alto que la pintura la pones así y le pones los clavitos típicos o lo que tengas ay perdón tenés la pintura así y le pones un clavito acá atrás sin tener que perforar la tela claro digamos como si es sencilla o le pones o le ponemos nosotros nosotros le ponemos a veces unas chapitas de hierro así que atornillan en el marco y que atornillan en el bastidor o que sostienen solamente a presión en el bastidor y esa es una manera de no dañar los laterales de la pintura esas características para todo el que compre una pintura o para quien pinte bueno son datos que por ahí es bueno tener en cuenta super super bien espectacular diste un montón de consejos para saber cómo está confeccionado un marco para entenderlo para saber cómo es el procedimiento o el proceso o la elección del marco y estos cuidados que no en la elección también del material de génesis el papel el soporte ¿no? ¿algo que te gustaría comentar mostrar que nos haya quedado bollando pendiente? no, no sé es difícil acá preguntan por ejemplo porque esto va a ser infinito una manera casera de neutralizar bueno mira por ejemplo hoy en estos Eisenberg que estábamos montando ahí que estaba marcada la pintura por haber estado mucho tiempo en un marco apoyada lo que hicimos fue poner en el reborde interno del marco una tira de paspartú de algodón entonces la obra no apoya directo en la madera sino que apoya en un paspartú de algodón que es si bien no es blando no es tan duro como la madera y por ahí esa es una buena manera de apoyar la pintura no directamente en la madera después nosotros neutralizamos mucho las varillas con una laca también se puede neutralizar la madera la acidez de la madera y si no nosotros le hacemos en el interior de los marcos con aluminio un revestimiento de aluminio en los marcos cuando son cuestiones de conservación el aluminio aísla perfectamente digamos la la acidez que pueda transmitir la madera a la obra Tenía una pregunta que me han hecho que es creo que algo ya respondiste si uno pinta al óleo sobre un papel óleo un papel simil tela también tendría que marcar la pieza Claro a mí lo que manda es el soporte más que la pintura cuando el soporte es en papel siempre hay que marcarlo bajo vidrio hay algunos artistas que por decisión artística y estética deciden por ejemplo que el papel con el óleo sobre todo a veces se hace en el maruflado que es pegar como el papel en la tela y tensando bueno a mí no me cierra mucho a nivel de conservación esa técnica y porque no deja de estar después el papel nuevamente expuesto claro con óleo en una caja que haga todo lo que estuvimos hablando no importa si lo pintaste con óleo lo pintaste con acrílico con acuarela porque el soporte sigue siendo el mismo claro es el soporte el que se degrada no la pintura perfecto pero bueno eso es una opinión personal igual hay grandes artistas que yo admiro mucho y que quiero mucho que hacen maruflados y bueno y eso es una decisión del artista ahora si yo tuviese una obra entre él no lo haría la pondría en una caja con un beer la cerraría y la cuidaría lo más que pueda así durar lo más que tiene que durar y por ahí tengo una una pregunta si es que aconsejas antes de que llegue quizás el proceso de lo mando marcar o mando toda esta serie marcar o la envío marcar encamizar las piezas o cómo podemos protegerlas con cierta rigidez sin el marco aunque nunca va a ser igual antes de que llegue a tus manos o al taller Marcos Lumen bueno una a ver está bueno si vos las tenés en una carpeta y las interfolías con materiales neutros está bueno digamos esa sería la manera como de conservarlas nosotros cuando llegan las obras acá al taller hacemos eso las interfoliamos con materiales neutros y las guardamos en carpetas es sencillo eso eso ya queda fuera de la acción de la luz fuera de la acción de la humedad porque vos esa carpeta la metes en una planera la metes en un cajón digamos donde no va a estar en contacto con cambios bruscos de humedad y temperatura y donde además está interfoliado con materiales neutros y ya está y si queremos ahondar en conservación estaría bueno que la carpeta esté hecha también en materiales neutros y si queremos ahondar más estaría bueno que las planeras se ven de aluminio y no de madera por ejemplo entonces bueno eso ya es más los museos tienen o deberían tener planeras de aluminio o de chapa digamos laqueadas para no estar en contacto con la madera y la interfoliado con papeles de cartulinas neutras hay un montón de cartulinas neutras o sea que se pueden usar para hacer el interfoliado de los papeles y guardarlos así hasta que los enmarques es mejor hacer eso que mal enmarcarlos o sea es mejor tenerlos conservados eso es un gran tip eso es un gran tip porque el mal enmarcado creo que es algo muy habitual Agus a ver todos hacemos lo que podemos estamos hablando de lo que está mejor hacer de lo que se puede de lo que corresponde pero bueno después en el medio estamos los humanos y las personas y hacemos lo que podemos y lo que nos alcanza y lo que nos pasa digamos si tenemos que exhibir las obras hacemos lo que hay que hacer pero lo que yo te estoy diciendo es lo que corresponde lo que está bueno sí yo no mal enmarcaría una obra pero bueno o si la enmarcas por ejemplo para presentar que eso es otra cosa que está buena digamos enmarcar para hacer una muestra para presentarla y después por ahí desenmarcarla y guardarla y entonces si el enmarcado por ejemplo no cumple con todo esto que estamos hablando si haces un enmarcado bueno ya está la guardás enmarcada y chao si el enmarcado no por tema económico por lo que sea no ponés un marco un vidrio y tal porque la querés presentar y está excelente bueno ese tiempo que está expuesta está expuesta y después cuando no está expuesta te conviene abrir el marco guardar la pieza y guardar los marcos cuando tenés que volver a exponer volvés a hacer eso y y por ahí de esa forma evitás que esa obra quede en el mal enmarcado digamos digo para el artista joven para el que no puede poder hacer todo esto que estamos hablando que es totalmente entendible y pasa inclusive te quiero preguntar Fede si por lo que entiendo lo que me estás comentando un marco que de tu taller se puede reutilizar ¿cierto? podría cambiar la pieza no pasa hoy justo tenemos cerrados pero un marco de alta calidad se puede reutilizar sí, sí por supuesto eso es ya eso es ya cuando los marcos son son de buena calidad de materiales se pueden reutilizar y esto que yo te decía al principio de las cintas que se utilizan que sean removibles hace que porque acá hay un tema que no hablamos que es la reversibilidad de un marco lo justo siempre te hablo y se me ocurren cosas que nos pasan pero bueno la reversibilidad es otro concepto importante en los enmarcados de que toda pieza que uno enmarca también uno pueda volverla al papel o volver a la pintura sin que se degrade el enmarcado esto que te decía por ejemplo la pintura ponerle un clavo cuando vos lo sacas el clavo es un daño entonces cuando pegaste un papel con una cola que no está buena y no lo podés desarmar bueno eso es un daño aunque no lo desarmes nunca no hay que hacerlo siempre hay que tener también en cuenta este concepto como de reversibilidad de lo que hacemos como que lo que hacemos puede ir para atrás eso está bueno no solo para los marcos para la vida como no pensé que hacemos un daño que después no se puede arreglar nunca tratar de hacer cosas que puedan revertirse es muy importante ¿no? completamente es que lo tienen en cuenta a la hora de confección claro que sí o sea nosotros todas las obras que hacemos si vos tenés que desarmar el marco se desarma y se devuelve la obra digamos y ahí podés volver a poner otra obra con las mismas características y la desarmamos y así que nos pasa con muchos artistas como por ejemplo una que está acá del otro lado de este teléfono que ahí tiene unos marcos que acabamos de reutilizar para otras obras y está perfecto te quedaron buenísimos a gusto ya están listos oh hermosa hermosa noticia me la estás comentando por acá perfecto sí yo me refería a que realmente creo que nos falta mucho inclusive en la universidad en la formación en los talleres noción de todo lo que estás comentando de los conceptos que vos tenés súper familiarizados pero quizá nosotros no tanto y en lo que uno invierte cuando cuando envía marcar de manera artesanal lo que es conocemos del proceso de todo el tiempo que lleva de la calidad de los materiales ¿no? de la inversión inclusive a la hora de elegir los materiales creo que muchas veces tenemos la posibilidad de marcar con mejor calidad y no somos conscientes de la enorme diferencia y ahorramos poco dinero en realidad ¿me explico con esto? pero está bueno concientizar respecto a esto ¿cómo? está bueno pero ahí hay una cuestión que es muy importante que también tiene que ver con con nosotros desde nuestro oficio ¿no? nosotros también como marqueros desde la enmarcación así como vos lo hacés desde la pintura y yo veo todo lo que hacés y te esmerás por transmitirle el conocimiento a las personas que se acercan a vos nosotros desde nuestro oficio hacer también una cuestión un poco pedagógica de revalorizar estas cosas y bueno y de dar a conocer las características de todo esto que estamos diciendo y eso es bueno eso pasa en todas las disciplinas ¿no? ahora hay mucha más conciencia igual porque hay gente que estudia conservación yo por ejemplo ahora en el taller hay una chica nueva que está agresada de la escuela de conservación y a mí me re enorgullece que esté trabajando con nosotros porque nos nutre también con sus conocimientos ¿no? y bueno y eso es importante ¿no? ahora cada vez hay más conciencia de todo esto vos pensás que cuando yo empecé a enmarcar allá en los 90 todas las obras se marcaban con materiales que no existían todavía de todo esto que estamos hablando ni se conocía porque no había este conocimiento en esos materiales ni se valoraba tanto el papel ¿no? también el papel era era mucha diferencia entre lo que comprabas una pintura de un papel y eso también tenía que ver con esta degradación que sufrían las obras hoy un papel bien conservado no te digo que dura tanto como una pintura pero dura muchísimo entonces hay muchas más posibilidades de hacer todo esto que estamos haciendo y es progresivo o sea cada vez vamos a ir teniendo todos más conciencia de esto ya cada vez pasa en el mundo que hay más conciencia del cuidado del papel ya cada vez hay en el mundo en los museos equipos propios de restauración y de conservación que están todo el tiempo trabajando para mejorar esas obras y están incluyendo estas cosas que estuvimos hablando hoy bueno acá yo te conté algunos ejemplos pero digamos eso es muy lindo que ocurra no solo que bueno eso que nos vamos nutriendo de más conocimiento y lo vamos aplicando ¿no? y eso hay que compartirlo y acá estamos en esa lucha con la idea de que podamos generando esas conciencias está bueno está está buenísimo vas bien Federico tengo algunas preguntas que me han hecho pero creo que las hemos contestado respecto a la humedad has charlado de la humedad me consultaban si vos supervisabas todo el proceso de cada marco cada pieza que sale del taller no sé si querés contestar eso que creo que no lo has dicho ya nos despedimos si te parece bien no bueno no 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 lo superviso todo digamos o sea en realidad como les contaba es un trabajo en nuestro taller como como filosofía tratamos de hacer esta cosa de equipo de crecer todos juntos de trabajar en equipo de trabajar juntos ¿no? entonces hay responsables de las diferentes partes del trabajo y muchas veces las supervisiones entre los mismos chicos que trabajamos acá como en equipo de compartirlo ¿no? y cuando hay un problema de conversarlo entre todos y tratar de resolverlo entre todos digamos de cómo hacerlo así que no no igual soy bastante obsesivo cha pelota entonces yo te cuento uno de los chicos que trabaja conmigo caminando dice sí que rompe bueno ya vemos supervisión pero una miradita casi todo si le voy todo el día y les quemo bastante bueno soy un poquito obsesivo ajá es necesaria me parece ¿no? para estar ahí con el ojo tan agudo en los detalles depende de qué lado estés entiendo ah sí sí es lindo es lindo hermosa la conversación te agradezco muchísimo te pido desculpas por la reprogramación le quiero agradecer también a todas las personas que estuvieron acá comentando preguntando que han sido un montón aprovecho para recordarles que va a quedar guardada en mi Instagram para que la puedan revisar que es agustina.caruso y va a estar cargada en el canal de YouTube que es agustina.caruso con una sola S Federico millones de gracias arroba taller Marcos Lumen ¿cuál es el email del taller? el email del taller es info arroba marcoslumen punto com punto ar perfecto info arroba marcoslumen punto com punto ar y el Instagram ¿lo habré dicho bien? no tengo idea no lo sabemos a ver vamos a ver taller Marcos Lumen sí perfecto todos juntitos sin puntitos sin nada taller Marcos Lumen hablan con Federico y se llevan su súper pieza preciosa hecha con todo ese amor y esa dedicación que describió Federico un abrazo Federico muchísimas gracias bueno Agus una cosita te quería decir que digamos un poco cuando vos me invitaste para conversar un poquito de esto mi idea iba más por esto que hablábamos antes de compartir estas cosas para generar conocimiento y generar conciencia en los artistas de valorar su trabajo y de valorar las piezas que adquieren para cuidarlas y conservarlas no somos el único taller que trabajan hay un montón de talleres que trabajan bien y a conciencia también y no acepté la invitación con una idea comercial digamos sino más bien desde este plano porque hay mucha gente que también esto que estamos hablando lo trabaja súper bien y bueno gracias por el espacio y espero que haya servido creo que se ha logrado esa propuesta de hecho estos espacios digitales para mí desde mi lugar tienen que ver con eso por lo menos para los dibujantes y los pintores que podamos llegar a tener contacto por aquí saber de qué está hecho un marco cómo es la conservación cómo es el proceso cómo elegir un buen marco y qué es básicamente porque realmente creo que muchos lo desconocemos y creo que es bueno acercar eso así que está buena la aclaración que desde mi lugar es la misma propuesta que sea básicamente pedagógico a vos dale súper gracias que estoy muy bien buenas noches chau a todos nos vemos pronto gracias por estar ahí hasta luego chau chau Gracias.